Cuéntalo tú, cuéntalo tú, cuéntalo tú Pasa que desde la nada Guido Se empezó a poner un lagarto porque no tenía la tortuga ninja Entonces de repente nosotros dijimos que no era lo mismo Entonces no me acuerdo a qué hora, en la madrugada Nos llega un mensaje tanto a Pico como a mí Que era el lagarto con la piel verde como una tortuga ninja Y con la mochila de caparazón Y Guido nos dijo, él también quiere ser una tortuga ninja Él también puede ser uno de ustedes, ¿verdad? Y le respondimos los dos No es lo mismo Guido No es lo mismo Guido, no Y yo simplemente dije, no Ay